El Chambon Hoy les vamos a hablar sobre el Chambon El Chambon es un palo corto utilizado por los cuerpos militares coreanos y adoptado de los Estados Unidos como arma reglamentaria en los años 60, 70, igualmente en Sudamérica Esto era un bastón hasta que les decían aquí en Venezuela rolo Ahora muchos cuerpos de seguridad lo utilizan para evitar utilizar las armas de fuego El rolo Dambon es un manejo que se utiliza para la prevención y seguridad de los cuerpos de seguridad para no utilizar este tipo de arma de fuego niña Ok, vamos al manejo El manejo de las escuelas es, esta es la forma de un Dambon tradicional La mayoría de Dambon utilizados por las fuerzas policiales en Venezuela son un poquito más gruesos con un mango más o menos a este tamaño y así es el tamaño del rolo Ok, Dambon Este es un Dambon con estilo coreano japonés, coreano, parte occidental de Asia Ok, el manejo es este Este es el agarre mucha gente desea hacer el giro este giro así pensando que la muñeca tiene un resorte ok, no es así esto es gira gira en la base de la mano ok, en la base gira así es el giro puede ser hacia adelante y hacia atrás el giro la muñeca nunca da una vuelta como una pomejita no, eso es pasante ok, cuando yo giro que yo el que va a hacer el giro es la muñeca así va a tener una leve flexibilidad que va a elongar ok lo que es la parte de la articulación de la muñeca más no, va a dar giros ok, este es el trabajo el trabajo se trabaja a ambos lados del hemisferio como yo le he explicado otras veces porque así trabajamos simétricamente lo que es la parte del desarrollo del cerebro del lado lecho, del lado izquierdo ok, este es el manejo manejo hacia adelante manejo hacia atrás manejo hacia atrás ambos ambos ambas manos hacia adelante y hacia atrás creo que esto lo explique con el luchaco que este es el manejo invertido invertido donde trabajamos ambas partes del cerebro ok esto es el manejo invertido ok el trabajo se trabaja también la acrobacia de esta arma se trabaja de esta manera utilizando el trabajo simétrico de la acrobacia que luego la lanzamos y la sujetamos igualmente la podemos lanzar tres metros y al aire pa caer y eso es la práctica a través de la práctica tenemos que hacer esto doble ok aquí doble doble cruzamos 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 para golpear abajo cruzamos para golpear al medio cruzamos para golpear arriba se trabaja de frente como un golpe como un golpe al pecho al pecho al plezo a la garganta a la cara a la genital ok y se defiende como se defiende con el luchaco con el tonpa igualmente se defiende esta es la movilidad que debemos tener ok vamos abajo arriba abajo arriba abajo medio arriba igualmente vamos acá abajo medio arriba abajo medio arriba son ejercicios ok vamos a un lado hacia un lado hacia un lado defensas cruzadas cruzadas dependiendo de la forma del estilo de arte marcial esto es venizado muchos maestros hacen toda creatividad en la forma ok vamos a trabajar lo que es el ataque con defensa personal por ejemplo cuando trabajamos con uno solo ok el golpeo la defensa la defensa aquí podemos trabajar lo que es como hablamos el otro día con el tonpa la parte de las articulaciones como si fuese adquirido igualmente el trabajo de los hacia los puntos vitales de punto a punto vital punto vital punto vital punto vital punto vital la idea no es cuando un funcionario tiene este este el rolo el lampo no es darte sino utilizar la maniobra ok de equite maniobra de equite e inmovilización e inmovilización e inmovilización ok dominio a través de la estrangulación sin llegar a la estrangulación solamente llegar a dormir a la persona a través de la aorta haciendo la presión evitando hacemos una pequeña aquí hacemos una presión y dormimos a la persona ok no le pasa sangre al cerebro dejamos ahí lo mantenemos un rato ahí y llegamos a marea ok cierto ok si hago la presión fuerte con esto a este nivel la sangre deja fluir y entonces pierde el conocimiento ajá ok podemos extenderlo por este medio podemos extenderlo por este medio podemos extenderlo por este medio podemos hacer esto ok esto aquí presiona ok presiona eso es rápido estoy trabajando lento porque bueno es la explicación ok acá mucho cuidado con este golpe aquí ok mucho cuidado con los golpes aquí aquí si toquecito suave pa toquecito suave quites golpeo igual como hicimos con el tonfa ok llevamos golpeo nuevamente quitamos penetramos 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 la penetración es de jacquido ok entonces trabajamos golpea pa 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 ey ok ya trabajamos recuerden mira todo el agarre que yo hago todo el agarre tiene que ver con jacquido o sea yo trabajo mi tonfa pero mi principio como es de jacquido todo es de jacquido diferente a otra persona de otro tipo de arte otro tipo de arte me imagino que hicieran de esta manera acato no agarran porque evitan el agarre porque no saben el trabajo de agarre pero si trabajan en defensa y golpeando a los ticlos ok aquí haciendo los quites ok el agarre de arriba eso es mira le ponen arma con esto lesionamos el trabajo de ya va un momentito para ver el trabajo de agarro igual con un baston si baston golpea aqui golpea si golpea ok el trabajo ok igual de frente de frente aca si el trabajo de quites abajo el trabajo de quites abajo el trabajo de quites el trabajo y la penetracion muy importante el golpeo aqui eso es cuando golpeamos aca dejamos que el que el el circulo del plan de accion pase ok vamos pasamos y entramos si nosotros hacemos esto tenemos que meternos anticipando el movimiento si no podemos no podemos llegarnos a hacer aqui aqui estamos chocando la idea no es chocar al contrario la idea es que pase o anticiparnos al movimiento paso paso ok con esto mismo hacemos la presion ok aqui ok cuando trabajamos los dos nos encontramos con dos que no es comun que una persona en la calle cargue dos bastones solamente lo hacemos nosotros porque hacemos exhibiciones pero no es comun cuando trabajamos con dos cuello cuello plexo genital costillas falsas flotantes ligamentos externos externos rótula empeine pantorrillas empeine todo lo que es para decirle parte del el hueso mas largo deca este hueso deca de la rodilla y trabajamos sobre el pestiño para trabajar y lesionar para que nos pueda movilizar pestiño vamos con el siguiente por aca ok aqui donde esta la igne pestiño podemos lo que menos debemos utilizar es solo un golpe directo a la cabeza bueno el trabajo es ok un pequeño movimiento libres libres 1 2 3 4 ataque defensa baja eso es movimientos libres movimientos libres agarres igualmente como 2 2 1 2 2 esto es simplificacion basica que lo es la boca